El nuevo salario mínimo vital y móvil a partir de septiembre pasará de 1.840 a 2.300 pesos. Se acordó de manera unánime entre representantes de la CGT, la Central de Trabajadores Argentinos, representantes de las empresas y el gobierno. Todos participaron de una extensa reunión del Consejo del Salario, que tuvo lugar en el Ministerio de Trabajo y que fue coronada con la presencia de la Presidenta Cristina Fernández, encargada de cerrar la reunión. La verdad que podríamos definirlo haciendo una síntesis que, bueno, los dirigentes han estado a la altura de lo que la sociedad espera de sus dirigentes, hoy y aquí, y que es precisamente el ejercicio de poder acordar, de poder llegar luego de discusiones y de intereses que siempre sabemos que muchas veces son contrapuestos, porque bueno, pero que en definitiva contrapuestos en la coyuntura. Pero si uno mira un poco más profundamente las cosas y puede separar un poco y rascar esa pátina, se verá que en definitiva, en el fondo, hoy, a la luz de lo que pasa en el mundo y a la luz de lo que nos ha pasado a los argentinos también en las últimas décadas, se observará que no son trancontrapuestos, que al contrario, son intereses coincidentes, porque en definitiva no puede haber empresas sin trabajadores, pero tampoco hay trabajadores cuando no hay empresas. América Latina y el Sudeste Asiático profundizan sus vínculos políticos y comerciales. Se reunieron en Buenos Aires los cancilleres de los países que conforman el foro de cooperación entre América Latina y Asia del Este. Tras el encuentro, el canciller Héctor Timerman destacó las coincidencias y acuerdos alcanzados durante las deliberaciones. Hubo coincidencias generalizadas en señalar la creciente relevancia de nuestros países en un nuevo escenario económico global. Focal A.E. puede contribuir a la consolidación de una arquitectura financiera internacional más equitativa. Deseo enfatizar que la Argentina logró que se apruebe una propuesta nuestra de establecer una base de datos de proyectos de inversión, que de esta forma los 36 países compartiremos todos los proyectos que existan de inversión en nuestros países. Y cualquier país miembro de Focal A.E. tendrá acceso a la posibilidad de estudiar las posibilidades de inversión que surjan de este banco. Extenderán la vida útil de la represa hidroeléctrica de Embalse en la provincia de Córdoba. Para ello se firmaron 7 contratos con Canadá para concretar tareas de renovación y actualización de la represa que permitirá ampliar su vida útil en 30 años. El total de la inversión alcanzará la suma de 1.366 millones de dólares, que en más de un 60% serán provistos por firmas nacionales, como es el caso de cuatro generadoras de vapor adjudicadas hace casi un año a la firma argentina Imsa. En septiembre, una excelente promoción cultural para alumnos secundarios de todo el país. Si sos alumno de cuarto y quinto año de secundario, podés acceder a la promoción 2x1 en entradas para el cine y el teatro y la compra de CDs y DVDs. Solo tenés que pedir un certificado de alumno regular en tu escuela y presentarlo para hacer efectiva la promoción. Para obtener mayor información ingresá a www.me.gov.ar barra Escuela y Medios. Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar